Hola Paola Estamos de regreso Y hoy si se vienen los retos para las chicas Recuerda que usted puede ganar Vales de Pastel si juega con nosotros Simplemente diciendo en las redes sociales ¿Quién va a ganar el día de hoy? La semana pasada Como ya es costumbre, ¿verdad? Ay, perdón Perdió la PAME Mentira La PAME cumplió el reto de ir a vender al mercado ¿Sí o no? Veamos esto De malas Dime cuál fue mi error Soy mi único delito Hola, usted se debe estar preguntando ¿A dónde me encuentro? Y quiero contarles de que soy en el mercadito de Merliot ¿Y qué vengo a hacer? Bueno, no es que yo haya perdido un reto la semana pasada ¡Jamás! Yo soy buenísima para esto Así que no he perdido Mentira, ¿cómo no? Sí perdí contra la Paola Pero les prometo que es la última vez Así que vengo a cumplir mi reto Y hoy voy a vender fruta Aquí en el mercadito de Antiguo Cuscatlán Y bueno, para mí no se me dificulta Porque lo bueno es que le voy a ayudar A todas esas personas que están acá Así que quiero que me acompañe Y no se pierda ese reportaje Estamos en Pop 12 Magazine ¡Vamos! Ok, nosotros seguimos con más de Pop 12 Magazine Y ya le dijimos Este día estoy cumpliendo mi reto Porque el martes pasado perdí contra la Paola María Pero yo contentísima de venirme a vender fruta Aquí al mercado de Merliot Y estoy con Nubia Ella es la mera mera Ella es la del billete aquí, ¿ve? Porque ella es la que nos trae toda la fruta ¿Cómo está Nubia? Bienvenida a las cámaras de Canal 12 Gracias a Dios Bien, aquí estamos presentándole la fruta que tenemos aquí del día Le tenemos papaya, guayaba, manguito tierno La fruta de temporada que es el mango panadés Las lichis y las fresitas Aquí le tenemos variedad de fruta Le tenemos mandarina, piñita de escarón Y de todo para servirles fresco y cómodo Y les vamos a dar precio Buena vendedora Es decir, que yo me tengo que aprender todo eso para poder vender, ¿verdad? Claro que sí Aquí la vamos a tener vendiendo Me va a entrenar ¿Va a ser bien guapa? Claro que sí Gracias Vení, te voy a dar cuatro manzanas por un dólar Te van a caer bien Tiene vitamina C y blanquea los dientes Vení No vas a comprar manzanas ¿Por qué? Y la niña Nubia Ella te va a prestar Vení, tenemos fruta La manzana Son cuatro por el dólar, ¿verdad? Sí, cuatro por el dólar Fiado no doy Fiado no A ver Cuatro Vaya Ahí está, por el dólar ¿Ya ven? Rica la manzana Así usted puede venir a comprar En el mercadito de Merliot Todo bien rico, saludable Y aquí yo ya aprendí cómo ordenar la fruta Para que vean De que puedo trabajar de lo que sea yo Gracias, niña Nubia, de verdad Por su apoyo Le agradezco mucho Porque ahí ya vio que me cuesta un poquito Pero la práctica es el maestro Para finalizar mi reto de este día Yo estoy súper contenta Porque me he encontrado con dos amiguitos Bien lindos Conmigo, ¿cómo te llamas? Alexis Alexis y... Javier Javier Se han portado súper chivo conmigo Me han atendido súper bien Aquí en El Salvador Siempre hay gente bien bonita Y ellos querían salir en televisión Y nosotros se lo vamos a cumplir, ¿verdad? ¿Cómo te sentís? Bien ¿Contento? Sí Vaya, pues más te vale que asistes ¿Te gusta Pop 12? Sí Ok, pues Javi Hacele la invitación a la gente Que no se pierdan Pop 12 Magazine No, no se pierdan Pop 12 Magazine Porque es muy bueno Vaya, pues así terminamos nosotros Con ellos dos Venite ¿Y qué vas a gritar? ¡Pop 12 Magazine! Y dime en su cara Ya por mi suspirar Me corté la mano Volverá a ver A ver ¿Qué dice usted? ¿Qué opina usted? Y voy a pedir A toda la gente que comente redes sociales Porque eso da pena Una ¿Qué hacía la mujer con lentes en el mercado? O sea, hello A mí Dos ¿Qué? Así no se vende, hija ¿Cómo se vende? La gente se quería ver gritando en el mercado Ese fue el reto No podía gritar Pero ese fue el reto Yo le pregunté Le prometo que yo Este reto es fallido Yo le pregunté a la señora Y ella me dijo que no se podía gritar De hecho Andaba en la policía Eso quería Y me estaba regañando Porque andábamos ahí Con muchas luces Entonces por eso ¡Pablita! Pero bendí ¿Vos no hubieras sentido Le propongo algo, Pablita? No es nada No es nada Milena Mayorga Digo yo Porque ahí estaba la Le propongo algo, Pablita Que lo intente ahorita En vivo Vaya Que grite, que venda Mira, nadie le está pidiendo su opinión Mira, saludos 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 para Marvin Que nos está viendo Saluditos Pero decílo bien ¿Cómo el qué? ¿Cómo venden La gente en el mercado? Y como venden Decime pues Yo le dije a la señora Ay, no se ha ido al mercado Ella solamente me dijo Ella solamente me dijo De que tenía que dar a dólar Las manzanas Y ordenar ahí el puesto Que fue lo que yo hice Fue lo que ella me dijo ¿Por qué no me creen? Así fue Yo digo que en compensación De este cañate Que yo no veo que fue un reto La vamos a mandar Al mercado central Mentira Sí Ay, yo voy Así que el problema Es que ahí la persona Pero a vender de verdad Decime pues Y la voy a hacer No Y por qué te da risa Si aquí le está bastiendo Fuera del aire Apúrate Apúrate Vamos a jugar ya Usted opine Yo voy a poner Una publicación ahorita Que ese no ha sido Reto cumplido Mira ¿Qué tiene que vender? Ay Uff Qué asco ¿Qué tiene que vender eso? ¿Y cómo lo vendo? ¿Nunca viste a Selena Chanta Vendiendo a Gina? No ¿Algo así? Y a dólar ¿Cómo? Mira Está roto Está bien Vaya ¿Cómo venderías el zapato? Vaya A dólar el zapato A dólar A dólar No sé No puedo Por eso estoy pidiendo Que vos le hagas primero Y yo le copio No, no sirve Otro beso Por esta mujer Tenga Yo no puedo Mucho lleve Este zapato Sí Ahora es en redes sociales Pero hoy sí Se viene el reto Y Javier Chávez Nos explica Cómo es El día de hoy Ok, gracias chicas Ustedes tienen Que ponerse A una distancia Prudencial Y disparar Una flecha Con ese arco Que Pamela Tiene en las manos Pues yo quiero Que lo enfoquen Y agradecer Al silabario Por habernos arreglado Por su ingeniería Por supuesto A ver Cada una tiene Derecho a seis tiros Va primero la chula En esos seis tiros Obviamente deberías De votar Seis vasos O más vasos Todos los que pueda Ajá Así que comienza ¿Y por qué yo empiezo? ¿Y cómo se agarra? Ve ¿Va a dar conteo? A la cuenta de tres La que vote más vasos Va a ganar este reto Uno Dos Inicia el reto Uno Un vaso para la chula Solo uno va a votar Vamos con la siguiente flecha Vamos con la siguiente flecha No sale No furula esto Ya lo arruinó Siguiente tiro Siguiente tiro No furula Ay Dios mío Yo le dije Yo le dije Se arruinó Amaño dicen Amaño de parte de Paola Dicen por aquí Gracias a los que nos están Escribiendo otra vez El WhatsApp Que le saque el volado Y que lo vuelva a meter Cambio de tiro Vamos a ver Ya ven que no sirve Se arruinó Por gusto Es que le voy a contar Que la Pame Lo estuvo otra vez Se andó Desde el aire No he sido yo Hizo Amaño Y por culpa de la Pame Este reto En este reto Ella pierde Por la pausa Claro que no Ya venimos Vamos a una pausilla